El llamado es claro por parte del jerarca de salud. Los adultos mayores necesitan de la colaboración para evitar que se expongan en las calles. Esta población es vulnerable, por eso la recomendación es que se queden en casa para evitar la posibilidad de contagio del COVID-19. Familia, como conocidos, como país, la forma de ayudar a los adultos mayores a que se abastezcan, a que tengan lo necesario para alimentarse, para hacer sus asuntos personales, pero no permitamos en la medida de lo posible que esta población salga. ¿Por qué lo decimos? Porque a nivel mundial, incluso ya lo que ha estado ocurriendo acá, es que son los más propensos a enfermar gravemente y eventualmente a requerir una atención en una unidad de cuidados intensivos. Una de las colaboraciones que pidió Salas fue con las cosas que necesitan. Así que por favor el llamado es primeramente a ellos y segundo a todos los que conocemos o tenemos personas adultas mayores cerca a que les ayudemos a hacer las compras, a llevarle los abarrotes, los alimentos, todo lo que ellos ocupen para seguir adelante estas semanas que vienen. Es muy, muy importante que hagamos esa conciencia, hagamos un escudo en esa población. Desde un inicio quedó claro que esta población está en alto riesgo. Ya dijimos también que hay personas con factores de riesgo que no están necesariamente en el grupo de adultos mayores y también tenemos que tratar de ayudarlos, pero principalmente a ellos tenemos que ayudarlos todavía con más fuerza, con más ganas. Y aquí yo agradezco muchas empresas que ya han puesto a disposición servicios de entrega a domicilio, que han puesto a disposición repartición de diferentes, como les decía, insumos para que ellos puedan abastecerse y seguir. El ministro de Salud también hizo el llamado para que las personas usen la tecnología para tener contacto con los adultos mayores. Hay algo muy importante. No se trata de distanciarnos en el sentido de que tenemos que tener contacto a través de la tecnología con ellos. Hay que ponerles un celular o una computadora, ayudarlos para que ellos se sientan acompañados, para que puedan estar en contacto con nosotros a través de mensajes de texto, a través de videollamadas, estarles preguntando cómo están. Recordemos que esto es muy importante porque también ocupamos no perder ese vínculo, aunque no sea físico, pero sí mantenerlo. El jerarca sigue encabezando la lucha contra el COVID-19 en Costa Rica.